Como es tradicional, durante agosto se celebra el natalicio de Juan Bosco, sacerdote italiano, quien fundó la Orden Salesiana a nivel mundial. Actualmente son 130 países que tienen esta enseñanza en colegios religiosos. Con la presencia de alumnos de educación básica y media, se efectuó el tradicional desfile. Se estima que más de 5.000 alumnos participaron de esta fiesta de la juventud. Los alumnos se sintieron contentos con participar del evento. O sea, la verdad es súper entretenido y creo que ser alumna Salesiana es una bonita experiencia, que ojalá todos pudieran vivir porque creo que nos entrega muchos valores que quizás todos deberíamos potenciar. Es bastante bueno, me siento contento estar en Don Bosco. Bueno, esta semana es la Semana Salesiana, que es como el que se celebra el cumpleaños en Bosco. Es estar siempre alegre y siempre con el ejemplo de Don Bosco y Madre Mazaria. En realidad es un sello que tenemos que se nota mucho y te sirve a lo largo de toda la vida. Es algo que en verdad es como un sello que tenemos todos y que no nos distinguimos por eso. La otra semana tenemos el Hola Hola, tenemos los buenos días intercambiados que van los Salesianos a los colegios. El Hola Hola, la Eucaristía con los cuatro colegios Salesianos. Para los sacerdotes la educación Salesiana sigue siendo importante para la vida de los jóvenes magallánicos. Todos los alumnos y alumnas de los colegios Salesianos desfilaron frente a las autoridades civiles y eclesiásticas. Más temprano hubo presentación de jóvenes que bailaron tres pies de cueca, presentación de las bandas instrumentales y una gran cantidad de apoderados que acompañaron a sus hijos e hijas en plaza de armas. Es una fiesta pero súper especial, porque celebramos la herencia que nos dejó Don Bosco. Él nunca soñó que después de 200 años en todo el mundo íbamos a estar celebrando su cumpleaños. Y nos dejó un legado muy grande que no solamente se encierra en una celebración, sino que nos proyecta también como comunidad educativa, como Salesianos, para seguir adelante en el trabajo que él nos legó como padre y maestro de los jóvenes. Todos los años se suman más jóvenes con alto interés en ingresar a colegios Salesianos. También participaron delegaciones de colegios de la Orden de la ciudad de Puerto Natales.